opción militar contra el régimen maduro con localizados a velásquez no es aventurado afirmar que la situación política en venezuela alcanzó un nivel extremo de crisis política porque el régimen maduro sumió al país en un conflicto de soberanías la gubernamental contra la popular con dimensiones internacionales tanto así que se puede sostener que el hermano país debó a una especie de nudo golpeado que con el paso del tiempo se ha ido estrechando y cerrando mucho más por las actitudes y posturas de maduro que por la de los opositores liderados por maría corina machado aún más la crisis venezolana está a punto de convertirse en un conflicto irresurible por los medios convencionales tanto constitucionales como del derecho internacional hasta el punto de que hoy día es necesario considerar seriamente el empleo de una fuerza policial y o militar internacional principalmente para proveer de un escudo protector a la población civil es un hecho que no ha podido ser desmentido el régimen persiste en robarse las elecciones por esta razón es importante como han insistido los presidentes lula y petro promover o presionar una negociación entre el gobierno y la oposición venezolana pero dadas las reacciones que ha tenido maduro se le han cerrado las puertas a un pacto de coexistencia política lo que implica que la única negociación posible sea la en una transición pacífica y democrática en la que se concreten ascenso de la oposición y la salida de maduro sin que esto quiera decir que la izquierda desaparezca del ámbito gubernamental dicho lo anterior lula y petro tienen una responsabilidad histórica enorme y el mundo observa no pueden terminar siendo los que legitiman al régimen después del burdo prague el grueso de la comunidad internacional sabe que lo que hubo el pasado 28 de julio fue una elección en la que a pesar de todas las circunstancias adversas previas y del momento los venezolanos salieron masivamente a votar y lo hicieron en contra del gobierno lo cual no ocurría en venezuela hace mucho tiempo le queda muy difícil a la comunidad internacional por lo menos a la democrática apoyar a maduro bajo dichas circunstancias el autócrata está solo en el laberinto que él mismo se labró y solamente le quedan gobiernos como los de cuba nicaragua rusia irán y china con los que responsablemente podría tratar de calentar una guerra fría tropical en américa latina tenemos gobiernos en especial los de la izquierda que no son coherentes porque sus decisiones en política exterior y derechos humanos están teñidas por una visión ideológica con la notable sección de boric en chile de cualquier manera los gobiernos de lula y petro tienen una enorme responsabilidad de llamar las cosas por sus nombres y dejar de hablar sobre venezuela con euphemismos en las relaciones exteriores deben primar en lenguaje prudente y elocuente y hasta obligante pero eso es diferente al lenguaje cargado de euphemismos que se acerca más bien a lo pusilante ahora bien al momento de escribir esta línea se registran 2200 personas detenidas 45 desaparecidas y 25 asesinadas en poco más de una semana de protestas la represión pues ha sido constante brutal y no hacer nada efectivo para detenerla es ya inmoral lo cierto es que como la ONU ya asumió una postura de no aceptación del fraude debe ir más adelante y en concurso con la OEA diseñar una decisión creativa por ejemplo las boinas azules podrían intervenir para evitar más violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad como las ya denunciados ante la CPI que dice estar investigando diligentemente y si el régimen maduro insiste en encapsularse y no permitir la acción de aquellas inevitablemente tiene que considerarse la acción de una operación policial internacional respaldada con una orden de comparecencia ante la CPI lo cual contaría con apoyo militar creíble de una fuerza combinada organizada por países latinoamericanos destinada a realizar una operación de extracción de determinados personajes encabezados por maduro momento en el cual las lealdades mostrarán su cara de complicidades que abandonan el barco